Pasillos abandonados, toboganes y columpios que ya no son más que objetos sin sentido en este colegio. Todo esto carece de alma sin los niños que daban vida a este edificio. Hoy en Buscadores de Fantasmas nos adentraremos en este edificio, donde habitantes de este mismo pueblo afirman que está maldito. El silencio que se respira es aterrador. ¿Será porque el espíritu de los niños sigue vagando por aquí? Mañana nos encerraremos durante una noche entera, y la verdad es que ya puedo sentir presencias desde aquí afuera. Bueno, ¡vamos allá! La noche vence al día. Es hora de encerrarnos dentro del lugar. Pase lo que pase, no podremos salir. Como veis, estamos completamente a oscuras. Solo podemos movernos gracias a las indicaciones que nos... ¿Has oído eso? Oh, suenan como pasos. Sí, sigamos. Vamos a entrar en la última habitación, donde aseguran que un niño mató a su hermana pequeña en la misma clase, de forma inexplicable. Eh, tío, nos hemos entrado aún ahí, y ya siento una presencia. Tío, tengo la mano completamente helada. No me encuentro nada bien. Necesito sentarme. Una vez dentro empecé a sentir una presencia extraña. Una presencia que me hizo sentir frío. Y la sensación era cada vez más intensa a medida que pasaba el tiempo. No sabría cómo explicarlo. De hecho, creo que ni yo, ni nadie. Oye, Zach, estaba en los baños y no sé si tiene algo que ver, pero antes he enchufado el aire acondicionado. ¡Apaga la puta cámara! ¡Apaga la puta cámara! ¡Apaga la puta! 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 Gracias.